¿Qué tal amigos de este canal? En esta ocasión su amigo Fernando Correa le presenta el primer OVNI del año 2019. Fue captado la mañana del 1 de enero de este año que inicia con esta actividad OVNI. Esa mañana se captó el primer OVNI del 2019, un objeto muy extraño aparentemente de plasma o de alguna clase de energía desconocida que atravesaba velozmente el cielo de la zona de Mount Beauty en Victoria, Australia. En ese país donde el vigilante y Sky Watcher, que colabora frecuentemente reportando OVNIs para Tercer Milenio, Peter Maxwell Slatery logró esta extraordinaria evidencia de un objeto que no tiene una fácil explicación. Hay que destacar cómo se mueve en forma controlada y de manera horizontal. Peter Maxwell Slatery logra un buen acercamiento. Y también realicé una amplificación adicional y aquí le muestro el OVNI en cámara lenta. ¡Gracias! 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 El OVNI que emitía un resplandor muy peculiar, incluso pasa entre las nubes, quedando por momentos inmerso en el vapor de agua de esa que fue la primera mañana del año 2019. Se trata definitivamente de un OVNI fuera de lo común. Es decir, que no es algo que se tenga identificado. Más bien se trata del primer avistamiento OVNI legítimo de un objeto desconocido, no identificado. Hay que felicitar a Peter Maxwell por su destacada labor de vigilancia, y en especial por ser el primero que logra una evidencia OVNI en este año que inicia. Nos veremos en el próximo reporte de los objetos voladores no identificados que visitan el planeta Tierra. Hasta entonces les saluda Fernando Correa. ¡Gracias! ¡Gracias!